Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. A puro gol, a toda velocidad y con mucho poder, así llega esta selección mexicana al premundial en Monterrey. Porque probó su ataque de miedo ante Perú en el primero de los dos amistosos y terminó goleando 5 a 1 en el TSM de Torreón. Carolina Jaramillo, figura, clavó dos, mientras que Estefany Mayor, Mari Carmen Reyes y María Sánchez anotaron los otros. Diana Ordoñez tuvo la chance de marcar, pero su penal se lo entregó a las manos de la portera peruana. Le costó un poquito, porque el primer tiempo no existió tanta diferencia como en el segundo. No futbolística, sino en el marcador. Por calidad y resistencia física, el cuadro de Mónica Vergara quebró rápidamente a su rival en el complemento y no dejó dudas de la superioridad que existe entre ambos. Y pudieron ser más de cinco. Tiempo para más. Ha ganado México 5 a 1 a Perú. Un partido amistoso internacional femenil preparatorio de cara a los torneos clasificatorios para Australia y Nueva Zelanda 2023 y también para lo que será el torneo que también clasifica a las Olimpiadas de París 2024. México 5 a 1 para Perú. Un primer tiempo en el que pudimos ver que fue un poco más parejo, un poco más controlado por México, es verdad. Y así fue como llegó el primero también. Un par de ocasiones más que logró tener la selección local. Luego Perú, con la única que tuvo, logró empatarlo y parecía que el partido tomaba otro rumbo. Pero lamentablemente no fue así porque México terminó anotando cuatro goles más. El partido terminó 5 a 1 y creo yo que con completa justicia ya que México fue quien tuvo los mejores ataques, creo yo, ofensivamente. Fue superior a Perú sobre todo y así fue como obtuvo este resultado que le favorece bastante. No puede darle aires para seguir preparándose para lo que serán las eliminatores de Comunca. Sí, anotaron. Carolina Jaramillo, un doblete. Los dos fue de Stephanie Mayor. También María Sánchez hizo presente en el marcador. Cerró la cuenta para México, Maricarmen Reyes. Al finalizar el primer tiempo había anotado para Perú, había puesto el 1 a 1 momentáneo. Ariana Muñoz, a los 46 minutos, la jugadora del norte de Florida, había puesto el 1 a 1. Un resultado que era esperado porque México tiene una diferencia bastante amplia sobre Perú en lo que es el ranking FIFA. 26 a nivel mundial para México, tercero aníbal de Comunca Cup, de dos selecciones bastante poderosas como son Estados Unidos y Canadá. Perú es 66 a nivel mundial, séptimo a nivel de Sudamérica. Un poco para que entiendan la diferencia de ambas selecciones que se van a volver a enfrentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!